Mientras tanto, el jefe regional del desarrollo educativo de Matamoros, Francisco Sánchez Salazar, dio a conocer que después de las problemáticas que se han suscitado en diferentes instituciones, hace un llamado para que estos tengan repercusiones en las aulas y que los niños no se vean afectados. Vea usted. De situaciones que como ustedes bien lo señalan, pues se inquietan. Pero bueno, es el trabajo que nos ocupa y estamos tratando de salir adelante mediante el diálogo, mediante la concertación con los diferentes grupos que en algún momento dado tienen ciertos antagonismos y tienen algunas situaciones que, bueno, no debieran, lo he repetido hasta el cansancio, no debieran repercutir en el desempeño de los maestros y mucho menos en el trabajo diario en las instituciones. Yo hago un llamado a través de ustedes, a través de los medios, e insisto en lo que he venido diciendo últimamente, a nombre del señor secretario, a nombre de la representación aquí en Matamoros, del centro regional, pues que todo ese tipo de situaciones que se dan entre padres de familia, que se dan a veces entre los maestros o entre maestros y padres de familia, pues que no tengan repercusión al interior de las aulas. Hay instancias, tenemos la parte sindical por un lado, tenemos la propia secretaría donde podemos entablar los diálogos y buscar las mejores alternativas para que los niños no se vean afectados. Queremos instituciones como estas, queremos maestros comprometidos con el trabajo y yo creo que si todos nos lo proponemos, lo podemos lograr. Si lo puede hacer esta escuela, si lo pueden hacer muchas de las escuelas de Matamoros, yo quiero decirles que ciertamente la escuela de Guadalupe Cavazos es primer lugar estatal por tercera ocasión, pero particularmente en Matamoros, el 65% de las escuelas primarias están por encima de la media nacional. Quiere decir que hay resultados positivos dentro de lo malo que se pudiera pensar que se dan estos resultados a nivel nacional, particularmente aquí en la frontera de Matamoros, los resultados, aunque bajos, ciertamente están por encima de lo que se da a nivel... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!